No están solos, no están solos, no están solos. ¡No están solos! ¡Le pudo asesinados! ¡Reporteros! ¡Ni uno más, ni uno más! ¡Ni uno asesinado más! ¡Ni uno más, ni uno más! ¡Ni uno asesinado más! ¡A mí ella pasa! ¡La prensa se lea! Reporteros protestan en Congreso de Guerrero. Exigen respeto a libertad de expresión tras amenazas de diputadas Citlaly Tellez Castillo de Morena. La legisladora amagó con represalias a medios por publicar su viaje en una camioneta Cybertruck de lujo, valuada en 2.5 millones de pesos. Además, su jefe de prensa, Jonathan Catalán, lanzó comentarios violentos al medio en primer plano, incitando indignación entre periodistas. La diputada evitó responder, ausentándose del Congreso y sin emitir disculpa alguna. Y sinきた. ¡M гарme la púr en la rueda al medio en primer НА ali! ¡M lugúrgál «islé coste e�n»! Ease� TEDbus